La gente hablando, la gente hablando, dice Felo Pérez, dice Felo Pérez Que yo llego con una botella de whisky y ella me seduce comprándome mi botella Y ella me seduce comprándome mi botella y la deja donde yo la vea Bueno, ahí está Dice Wallace Piña, Profesor Jochi Cuando yo llego sabroso de la calle, o sea, picante Sabroso Él nada más dice, oye qué manera de seducirla Él nada más dice, ¿qué tenemos? No Increíble Ya, ya sabe Ay, pero muy fina Nicole Nicole, Nicole me escribe Y dice que la forma de ella seducir es que ella aprende la chimenea Usa ropa con poca tela Coloca música ambiental Un carpaccio de res Fresas con chocolate Vinito y danza sexy Ay, qué rico Para chuparse los dedos Chimenea Chimenea Poca tela Música ambiental Carpaccio de res Chocolate Chocolate Fresas Con fresas Vinito y danza sexy Qué sabroso Para chuparse los dedos Y ya cumplieron su segundo mes De noviazo Ay, qué rico Jairo Encarnación dice Que lo divón Peralta más que una seducción Es un chantaje Ah, tú sabes Tú sabes Dios mío Increíble Gigi 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 O una tienda por departamentos Y las personas de allá nos conocen Pues ustedes saben lo que ella hacía Cuando el joven cumplía años Ella le decía Mírame el favor Consígueme una moña De la que ustedes le ponen a las neveras Que eso es lo que yo quiero Y él le decía Ah, la muchacha de envoltura Le volvía una Le hacía una moña de regalo De la que le ponían a las neveras Pues la señora lo esperaba así totalmente En su clopa de Eva Y se ponía su moña En un lugar estratégico No El señor se emocionaba Oh, feliz Pues ella para recordarle Cada vez que necesitaba Que él le dé cariño Le ponía la moña en la puerta Él llega y decía Ok, ya yo entendí Oh 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 Dios mío Ay, mira Tú sabes quién está de cumpleaños En el día de hoy Bueno, hoy está de cumpleaños Fausto Mata Nadie sube limpio Nadie sube limpio Fausto Mata Fausto Mata Fausto Mata Dios mío Fausto Mata Está de cumpleaños En el día de hoy ¿Tiene tres y el paso del cine? No Ah No, anda Hasta la hora del cumpleaños Fausto Mata Ay, Fausto Mata Oye la nota de vos Oye la nota de vos No, no, no Tampoco la ponga También de cumpleaños Mi hermano Omar Acosta Sí, don Omar Acosta El cumpleaños Esta tarde Así que muchas felicidades Ya lo sabe Para Fausto Mata Un abrazo ¿Tú sabes quién está de cumpleaños? ¿Quién? Mi prima Adelita Está de cumpleaños Adelita 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 Mi prima Adelita El Iranzo Está de cumpleaños En el día de hoy Y también mi querido Eh Mucha gente Israel Díaz Israel Díaz Mi general Israel Díaz Está de cumpleaños Hoy Israel Israel Está de cumpleaños En el día de hoy Así que ya lo saben Nuestras felicitaciones Para todos Desde este programa El mero 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 Y a la mujer De la muña ¿Verdad? Con su pareja Sí Es lo mismo Que el reflejo Condicionado Del perro de Pavlov Es correcto Es verdad Es correcto Es un reflejo Condicionado Sí, sí, sí Ya él ve muña Y siente Y viene el muño Y siente Siente el erotismo Dice el amigo Anderson Humor Que él seduce a su mujer Con palabras románticas Como mi amor Cobré el sante Pagué el celular Mi mamá no viene para acá Muy romántico Sumamente romántico Sí, de la semana pasada Dice Renato Medina Me pregunta Renato Medina ¿Qué dice? Que si yo he sido alguna vez Voz comercial de una cadena De transmisión de béisbol No Renato No tengo esa experiencia Alba ¿Tú te imaginas? Por el equipo Para eso tiene que ser una voz Grave y una aguda Dios, Dios Una voz Una voz grave y una aguda Para eso ¿Cómo hablan los locutores? Por ejemplo Yo te dicen Al bate Ahora lo presenta El bateador de turno Eric Aibar Yo creo que Aibar Ha tenido buena temporada Y siempre Y entonces Y un locutor Que siempre está ahí Para leer los comerciales Así tiene que ser rápido Picaito, picaito, picaito Y recuerde No deje que lo cojan Fuera de base Siempre písela Písela Pero con zapatos Luisito Los zapatos que usted necesita Hay que recordar Que el antifluces Es el único poderoso Antigripal Para la prevención Y el tratamiento del virus De la gripe y de la influenza Y ahí entra de una vez Yo creo que el virus De la influencia Eso me recuerda A una jugada Que hizo rico Exactamente Los de 1-0-0 Dime cuál es Tu fórmula personal 8-0-9 8-0-9 3-3-4-5-1-0-0 Es el teléfono Del mismo Gol Seducir a tu pareja Buenas Sí Por la cantidad de baños Que la doña se da Yo sé que ella andó buscando baños Oh Por la cantidad de baños Que ella se da ¿Cómo hace? Pero Pero jocheta Pero jocheta Hermano Las mujeres más mitológicas Son las que están llamando Al programa tuyo Tú lo estás haciendo Con versión en griega No Porque Óyeme Lo último que me hizo mi esposa Este año a mí Fue que Como a las 7 de la noche Me dice Te voy a mandar una fotito Por whatsapp Una fotito Y tú sabes que era la foto ¿Qué? Una lista Para que yo fuera al supermercado De la agenda de ella Para que yo reforzara la compra Óyeme Esas son las fotos Que mandan las mujeres ¿Qué? ¿Qué es lo que están hablando ahí? Dice que yo le llamo Y yo le digo Vamos a aterrizar Señores Pero profesor Pero profesor Una preguntita Profesor Pero usted ¿Cómo usted seduce a su pareja? ¿Yo? Sí Tú mismo Y yo te conozco Yo la llamo Y le digo Compré una libre chicharrón Y una Y una presidente La y voy para la casa Ya tú sabes ¿Qué qué? ¿Qué qué? Dios mío Está muy rústico Está muy rústico Los tigueres están muy rústicos Profesor Todos los hombres están muy fuertes Buenas El chicharrón El chicharrón La carne de cerdo frío A mí Cuando yo salgo del trabajo Que veo esa llamada Del trabajo de ellos Que me dicen ¿Qué tú quieres cenar? Yo le digo No, lo que sea Lo que tú Pero cuando me dicen Ok Pero el potre va a estar bueno Ahí sí ¿Cómo estás todo, muchachos? El man El taxista por acá Taxista, ¿cómo usted seduce a su pareja? Oye, la mía es maga, Josi ¿Su maga? Sí Josi, yo voy llegando Siete minutos antes de mi casa, Josi A las siete de la noche Y yo la llamo Y le digo Mami Hice cuatro menos hoy Y cuando yo iba a la casa Los niños están dormidos La sede está servida Y ella está con un baby doll Pero te desaparecen los cuatro mil Sí, exactamente Hey, baby doll Dice cuatro mil hoy Dios mío Solo quitaron ya los baby doll Los buenos ¿Cómo tú seduces a tu pareja? Oye, eso que dice ese hombre Dice que hay que comprarle Eso es mentira A mi pareja yo la seduco Llegando temprano a la casa Y complaciéndola en todo lo que ella diga Todo que sí El Netflix ha ayudado mucho A seducir para ella ¿Verdad? ¿Por qué? Claro Porque entonces tú la llamas A una hora que ya tú saliste del trabajo Tú acostumbras Si tú sales a las seis Tú acostumbras llegar a las nueve Y tú dices Ven acá Pero tres horas Entonces ese día tú le llamas Le dices Mi amor Voy a salir un chico más temprano del trabajo Una peliculita Netflix Pedimos cena Y ya Tú no le mencionas nada Y nada más una peliculita Y una cena El Netflix le ha ayudado mucho Pero sigo insistiendo ¿Por qué las mujeres no llaman? No Están tímidas las niñas No quieren dar los trucos A ella le gusta que la saludcan a ella Que la saludcan a ella Ay no hay gente que seduce a la mujer Vamos a ver No hay ni la seductora Vamos a ver Qué feminismo ¿Cómo tú seduces a tu pareja? Vamos a ver Yo tengo un conjuntico de dormir azul Oh Oye yo creo que un conjuntico de dormir azul Un conjuntico No, no, uno Es en específico Porque tú no la vas a interdiar Este es específico El que a él la más le gusta También tengo un pantalón Un pantalocito rojo Ajá Sí El pantalocito rojo Ok entonces Él le gustan los panties Que son transparentes De eso tengo varios Eso yo me lo pongo con una camisa de él Ay sí Ella sabe Por ejemplo Si él está viendo una película Le gusta ver más películas Que a mí de noche Cuando yo llego Ya de aquí Ajá No, ya yo me quiero dormir Pero si yo quiero algo Yo me entro a bañar Lo que te conté Él se da cuenta Porque yo tengo un jabón Que huele mucho Un esfoliante Entonces cuando yo Me estoy bañando De una embocada De una embocada Yo salgo Y le digo Y él está rodeado Y yo me entro a muchos Están felices Ay sí Jota Fuiste tú que me dijiste Que te encanta ver a las mujeres Con las camisas de los hombres ¿Qué yo te dije? 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 Que lo más chulo es ver Una mujer En rojo interior Mírame bien Mírame bien Pero con la camisa Tuya puesta ¿Fuiste tú que me lo dijiste? ¿Yo, Jochi? ¿Yo? ¿Para mí que fuiste tú? Mírame bien ¿Para mí que fuiste tú? No, pero yo ¿No fuiste tú? Quizás fue una película Que yo tenía que saber Bien Tú me dijiste Yo me acuerdo Es una confesión de hombres Me dijiste Jochi lo más chulo Tú me dijiste Jochi lo más chulo del mundo Es ver una mujer Con una camisa tuya Sí, no, se ve bien ¿Fuiste tú que me lo dijiste? No, no, yo digo En sentido general ¿Pero fuiste tú que me lo dijiste? No recuerdo ¡Aló! 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 ¿Cómo quedaron los pandas? ¡Buenos! ¡Buenos! Ya, 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 ya Yo creo que tengo una amiga Que le dijo al novio Tú estás más aburrido Que un príncipe aburrido Y yo le dije ¿Cómo así? Sí Cenicienta se fue a la 10 ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué quiere decir eso? Y la tita en crema Y el tipo es un joven ¡Aló! ¡Aló! Bueno, bueno ¡Aló! ¡Pueblo el fondo! ¡Aló! 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 ¡Eh! ¿Qué? Que pregúntame por favor al que le gusta ver a la mujer con la camisa de hombre si le gusta verla también con pantaloncillo también ¡Ay! 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 La camisa sin remangar que le quede grande remangar al descuido así que ya no más ¡Aló! ¡Aló! Oye, ¿cómo va? The final Mi ritmo Dime Primero llego temprano hago una producción en la habitación Toma la cosa llego temprano Sí antes de ella llegar hago una producción en la habitación llámese colchón nuevo colcha 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 debe ser eso mismo pétalito pétalo de rosa pero siempre nadie hace no, no, no dos veces al año nadie se hace se hace pétalo de rosa pan después le digo voy preparando yo mismo la cena ¿cuánto tiene? ¿do meses? cuando ella llega desde que llega la pongo pellico cualquier cosa que esté cocinando y se lo doy le doy a probar le voy la voy cerveciando y me ves un huevo musiquita romántica musiquita romántica después que está torrito me entro al baño salgo el pepillado y seno con ella ya la he vuelto a trajear después de ahí mirada complaciente y después de ahí abre va el pozo wow somos así fue Martínez Pozo no fue Raymon Pozo fue Raymon Pozo fue Raymon Pozo fue Raymon Pozo Martínez Pozo después de una buena presencia